Hoy se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Hubo dos críticas muy duras sobre el Estado que guarda la libertad de expresión en el México de hoy. Una fue de la organización Reporteros Sin Frontera, que detalló un deterioro en el país, un grave deterioro en los últimos tres años. La organización Human Rights Watch, por su parte, hizo un llamado al presidente López Obrador para que su gobierno adopte medidas urgentes para que cesen las agresiones contra periodistas. Human Rights Watch aseguró que, solo detrás de la Ucrania en guerra, México es el segundo país del mundo más violento y riesgoso para ejercer el periodismo hoy. Aquí, el vocero de la presencia, Jesús Ramírez Cuevas, tuiteó. El gobierno de México reafirma que el derecho a la información es fundamental en una democracia. Seguimos buscando garantizar las condiciones a los periodistas en el ejercicio de su labor. Por favor, celebramos el debate plural y con datos. Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch y la presidencia de la República. 3 de mayo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. 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 Ánimo.